Segundo libro de los Reyes 6 Los hermanos profetas dijeron a Eliseo El lugar donde vivimos contigo se ha hecho muy estrecho para nosotros Bajemos al Jordán y allí cada uno tomará un tronco y construiremos una cabaña para alojarnos Les dijo, vayan Pero uno de ellos le dijo, ¿por qué no vienes con tus sirvientes? Respondió, bueno, iré Se fue pues con ellos Mientras uno de ellos cortaba un tronco Cayó el hacha al agua Se puso a gritar ¡Ay de mí, mi señor! Esa era un hacha que me habían prestado El hombre de Dios le dijo ¿Dónde cayó? El otro le mostró el lugar Eliseo cortó entonces un palo Lo tiró al agua y el hierro salió a flote Añadió Tómalo ahora El otro extendió su mano y agarró el hierro El rey de Aram estaba en guerra con Israel Tuvo una sesión de consejo con sus servidores y les dijo Iré a atender una emboscada en tal y cual sitio Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel No pases por ese lugar Porque ahí van a bajar los arameos El rey de Israel Mandó instrucciones al lugar Que le había indicado el hombre de Dios Así lo ponía en aviso Eliseo Y esto no solo una o dos veces Y el rey se mantenía en guardia El rey de Aram Se preocupó mucho por eso Convocó a sus servidores y les dijo Díganme quién de nosotros está con el rey de Israel Uno de sus servidores respondió Nadie señor rey Sino que es Eliseo El profeta de Israel Quien revela al rey de Israel Hasta las palabras que pronuncias tú en tu cuarto al acostarte El rey le dijo Vayan a ver dónde está para que lo detengamos Le informaron que estaba en Dotán Entonces el rey despachó para allá abajo caballos Carros y un numeroso destacamento Llegaron de noche y cercaron la ciudad El sirviente del hombre de Dios Se levantó muy temprano Y cuando salió Vio que un regimiento rodeaba la ciudad Con sus caballos y carros El muchacho dijo a Eliseo Ay señor mío ¿Qué vamos a hacer? Le respondió No temas Porque los que están con nosotros Son más numerosos Que los que están con ellos Eliseo se puso a orar Yahvé Abre sus ojos para que vea Y Yahvé abrió los ojos del joven Quien vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego Que rodeaban a Eliseo Los arameos bajaron donde Eliseo Este hizo esta oración a Yahvé Dígnate dejar ciega a esa tropa Y Yahvé los dejó ciegos Según la palabra de Eliseo Eliseo les dijo Este no es el camino Ni esta la ciudad Síganme y los guiaré Donde el hombre que buscan Y los llevó hasta Samaría Cuando ya habían entrado en Samaría Eliseo dijo Yahvé Abre los ojos de estos hombres para que vean Yahvé les abrió los ojos Y vieron que estaban en Samaría Al verlos el rey de Israel Dijo a Eliseo Padre mío ¿Debo matarlos? Este respondió Si no matas a los que apresas con espada y con arco ¿Cómo matarías a estos? Mejor dales pan y agua para que coman y beban Enseguida que vuelvan donde su señor El rey les sirvió entonces una buena comida Y comieron y bebieron Después los despidió Y regresaron donde su amo Desde ese día Las banderas arameas Dejaron de hacer incursiones En el territorio de Israel Mucho después Ben-Hadad Rey de Aram Reunió a todo su ejército Y subió para poner sitio A Samaría Grande fue el hambre en Samaría Era tal la situación Que la cabeza de un burro Valía 80 piezas de plata Y un puñado de garbanzos 5 Cierta vez que pasaba el rey por la muralla Una mujer le gritó Sálvame Oh rey mi señor Este respondió Si Yahvé mismo no te salva ¿Qué puedo hacer yo? Luego el rey añadió ¿Qué te pasa? Ella respondió Esta mujer me dijo Dame a tu hijo para que lo comamos ahora Y mañana comeremos el mío Pues bien Cosimos a mi hijo y lo comimos Pero cuando al día siguiente le digo Dame a tu hijo para que lo comamos Lo escondió Al oír las palabras de la mujer El rey rasgó su ropa Y como estaba sobre la muralla El pueblo vio que debajo de su ropa Llevaba un saco pegado a su cuerpo El rey dijo Castígueme Dios una y otra vez Si la cabeza de Eliseo Hijo de Zafat Le queda hoy sobre sus hombros Eliseo Eliseo mientras tanto Estaba sentado en su casa Junto con los ancianos Que estaban a su alrededor El rey mandó a uno de sus hombres Pero antes que llegara el emisario Eliseo había dicho a los ancianos ¿Saben que ese asesino mandó a alguien Para que me corte la cabeza? Pongan atención Cuando llegue el emisario Cierren la puerta y denle con ella en las narices Seguramente se oirán los pasos de su amo Detrás de los suyos Todavía estaba hablando Eliseo con ellos Cuando llegó a la casa el rey Esta desgracia viene de Yahvé Dijo ¿Qué puedo ya esperar de Yahvé? Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video!